Porque tenemos un presidente, ¿se acuerdan en la política mexicana y en el tema deportivo? Justo eso me va a dar el paso después a mí. Tenemos un dinosaurio, un dinosaurio ya deportivo en el Cruz Azul, por favor. Tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que cambiar. Pero ¿quién te va a hacer eso? De... 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 de Billy. A Billy Alvarez. Claro, es un dinosaurio ya del fútbol mexicano. Y lo siento, lo respeto mucho, lo estimo mucho y no tengo nada contra él, ¿eh? Ojo, no tengo nada contra él. Yo tampoco. Ni tengo ningún problema. Pero yo soy mexicano, soy justo en mis comentarios, porque aquí me contrataron para decir las razones por las que yo creo necesitamos modernizarnos, actualizarnos en los reglamentos de la federación, en tema de... No se parece, no se parece el intento de traer a Yayo. ¿Quién es el problema? No se parece el intento de traer a Yayo y un técnico como... Con... con... a ver, experiencia, ¿no? Porque este es el primer gran equipo que dirige Paco Gemma. ¡Vivo a vos y la temporada pasada!